Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche en Noticias 57, adolescente que se hizo pasar por médico ganaba 70 mil dólares al año. Candidatos reaccionan a bombas en New York y New Jersey. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Y así damos comienzo a las informaciones. Yo soy José Luis Villegas, el adolescente que se hizo famoso por supuestamente hacerse pasar por un médico y que ahora enfrenta cargos en dos estados por fraude, el año pasado tenía un trabajo en el campo de la medicina con un salario de 70 mil dólares. Malakia Love Robinson trabajó durante meses en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en Boynton Beach, donde sus empleadores dijeron que pensaban que él tenía un Ph.D. Love Robinson fue encontrado en junio del 2015 como director del programa en New Direction Treatment Center y su trabajo era el asesoramiento a pacientes. Su salario era impresionante para, en ese entonces, un joven de 18 años de edad que nunca confirmó si se había graduado de la escuela secundaria. Love Robinson fue arrestado en el condado de Stamford, Virginia por el intento de comprar un Lexus usando credenciales falsos y sin el consentimiento de una anciana que, en este, quien este trató de convencer para que firmara como fiadora. Love Robinson permanece detenido en Stamford, Virginia. Bueno, y ahora pasemos con Karen Pérez y más información a nivel local, allá en Estudio B. Adelante, Karen. Gracias, José Luis. Un hombre de 22 años residente de Port San Lucy murió en un enfrentamiento con agentes de la Unidad de Armas y Tácticas Especiales SWAT, quienes trataban de detenerlo. Según informes, agentes de la Policía del Condado San Lucy llegaron a la vivienda para entregar el aviso de una orden judicial a nombre de Joshua Scott, quien se negó a salir de la casa y estaba armado con una pistola. El equipo SWAT llegó al lugar junto a negociadores para intentar terminar la situación de forma pacífica. Sin embargo, el detenido, que había pasado toda la noche disparándole a la policía, salió finalmente de la vivienda donde se parapetó todavía con el arma en la mano y sin dejar de disparar. El hombre fue baleado por el equipo SWAT y murió en el lugar de los hechos. Como se acostumbra hacer en casos similares, los agentes que se vieron envueltos en la muerte de Scott pasaron de forma provisional a licencia administrativa, en tanto están pendientes del resultado de una investigación. Pasando a otras noticias, una madre que sacaba de la cochera de su casa en North Miami su todoterreno, dándole marcha atrás, atropelló accidentalmente a su hijo de un año. Lamentablemente, el niño fue declarado muerto en la escena. El accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde en la calle 128 y la avenida 13 del noroeste. Por el momento no hay más detalles de lo sucedido y las autoridades se encuentran investigando y brindándole todo su apoyo a la familia. En otros informes, seis adolescentes resultaron baleados en una fiesta que se celebraba en una casa al suroeste del condado Miami-Dade. El incidente se reportó poco después de las diez y media de la noche en una casa localizada cerca de la calle 205 y la avenida 119 del suroeste. De acuerdo a las autoridades, en la fiesta se desató un altercado que provocó el tiroteo donde fueron heridos los menores. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para tratamiento. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer en qué estado se hallan las personas y piden a cualquier persona que tenga información sobre el ocurrido que llamen a Crime Stoppers. Y la oficina del alguacil del condado Citrus canceló la alerta Amber que había emitido por una madre que se llevó ilegalmente a sus dos hijos. Los dos menores fueron localizados junto con sus padres en Georgia. Las autoridades informaron que la policía en Georgia halló a Mason de un año y Rylan Williams de tres años. Las autoridades informaron que la policía en Georgia halló a Mason de un año y Rylan Williams de tres años con sus padres Ryan y Stacy Williams. La policía dijo que la madre de los pequeños irrumpió durante el fin de semana en la casa donde la mujer cuidaba a los niños y la atacó. Actualmente, la mujer desamparada perdió la custodia de sus hijos. Y una cerca reemplazará a partir de hoy el lienzo negro que cubre la fachada del club nocturno Pulse en Orlando, donde murieron 49 personas en la peor matanza por arma de fuego ocurrida en los Estados Unidos. La cerca además será un muro de exhibición de piezas y artes y de los objetos dejados en el lugar por visitantes que día a día y desde todas partes del mundo llegan a rendir tributo a las víctimas de la masacre. La valla está ubicada a unos 10 pies en el interior del estacionamiento del club y será más baja que la actual maya que rodea el inmueble, lo cual permitirá a los visitantes una mejor vista del club nocturno y ofrecerá un fácil acceso al estacionamiento que hasta ahora ha servido como santuario donde los visitantes dejan mensajes de amor, flores y toda clase de objetos en tributo a las víctimas. Y los funcionarios en el Centro de Vida Marina de Juno Beach dijeron que lo que va del año ha sido un récord para los nidos de tortugas marinas en el sur de la Florida. Los nidos fueron contados por voluntarios y funcionarios del centro. La temporada de anidación se extiende desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Si usted desea ver los últimos números en el marcador de la anidación de tortugas marinas en las playas de la Florida, puede hacer clic en el enlace que aparece en pantalla. Y aquí llegamos al final de nuestro segmento de noticias locales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Para estar informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, Noticias 57, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Entérate más, entérate mejor. Es muy importante estar al tanto de lo que sucede en nuestra ciudad y cómo afecta las condiciones del tiempo en nuestras vidas. Entérate del pronóstico del tiempo en Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Fritanga Pinolandia, donde usted le regala un premio a su paladar, sopa de res y la deliciosa carne asada de la parrilla a su boca. Fritanga Pinolandia, un rincón de Nicaragua en West Palm Beach, en el 1290 North Military Trail. Estamos abiertos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para ordenar llame al 561-471-9220. Fritanga Pinolandia, para deleitar su paladar.